La seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la república, señora Susana Higuchi de Fujimori, al señalar a uno de sus familiares políticos de lucrar con la ropa donada para las familias damnificadas del norte del país. Reciben donaciones de Japón de ropa y se cogen lo mejor para ellas. Y reparten estropajos y utilizan mi nombre. Y eso sí, me indignan. Mi esposa de Santiago Fujimori, la señora Florinda Evisui, de Fujimori, que también, señora Fujimori, llevando estropajos a Talara. La puerta por la que la primera dama venía recibiendo visitas permaneció cerrada todo el día. El motivo, desde el interior del palacio, la habían sellado con soladuras. Además, colocaron dos camiones bloqueando el acceso y nadie daba explicaciones de dónde y cómo despacharía a la señora Susana. He hecho en el pasado múltiples concesiones a mi esposa, comprendiendo su carácter inestable e influenciado. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación. Vengan de donde vengan. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. Estamos acá en la puerta de palacio. Quisiéramos saber cuál es su situación en este momento. No me dejan salir de la residencia, de cuando la reja está juntadita. Por orden de su esposo. Por orden de su esposo. ¿Y por qué no la dejan salir? ¿Qué es lo que le da a su esposo? ¿Para que no la dejen salir? No hay más cuenta. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CIGI, específicamente. Pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. El día de ayer su esposa ha anunciado el divorcio e incluso ha calificado a su hija Keiko como mentirosa. ¿Qué comentario le suscita eso? Keiko ha dado su opinión, que es la de ella. Así que yo no voy a ni agregar ni quitar de esto. Mire comandante, yo quisiera conversar y ver a mis hijos, pues los que están solos. ¿Dónde está durmiendo, Kenji? Ellos duermen en el fin. Dígame comandante, ¿usted cree que habría inconveniente en ir a visitarlos hoy día, pues los que están sin papá ni mamá? ¿Usted sabe que esa es una zona restringida? Pero esa es la mamá, señor. Señora, yo conozco, sé. No es necesario que usted me lo diga. Mi pregunta es concreta. ¿Si puedo ir a visitarlos, a mis hijos, al CIN, esta noche? Señora. ¿Y quién los cuida? Escúcheme. Segunda pregunta, ¿quién nos está cuidando? Usted sabe que es una zona militar restringida. Señor, pero allí están mis hijos. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente.